¿Qué tal si te digo que la vida de muchas personas en este país dependen de unas cuantas presas? ¡Bienvenidos a otra ruta! Y para hablar de un tema como este, tenemos que venir a un lugar como este. Nos encontramos en Finkenfein. Este es un pueblo que fue hecho por los holandeses y se encuentra solamente a 20 minutos de Amsterdam. Y sobre eso te vamos a estar hablando en unos minutos. Como decía Julio, aquí gran parte está hecho por los holandeses. O sea que estos lagos no son naturales y principalmente se debe a la masiva extracción de turba. Detrás de mí se encuentra una máquina que se solía usar para la extracción de turba. Y esta máquina viene siendo la única que de vez en cuando aún se enciende y que está completa. Porque ya hoy en día no se usa. Déjame explicarte exactamente cómo funcionaba esto. La turba es un material orgánico formada durante los años por la descomposición de materia vegetal. Se encuentra sobre todo en lugares húmedos como pantanos. Aquí en Finkenfein la solían sacar y luego lo entraban en esta máquina, la cual lo molía y exprimía. Finalmente se dejaba secar en un lugar por un tiempo y después se usaba como combustible. La extracción de tanta turba hizo que Finkenfein se convirtiera en un lugar único. Pero otra cosa muy interesante es que aquí viven personas a pesar de todo el agua. Y de qué manera. Quédate hasta el final del video para mostrarte cómo viven. Mientras tanto déjame recordarte que Holanda es conocida por los quesos, los tulipanes, las bicicletas y la zona roja. Y claro, el agua que es la invitada especial y por lo tanto es la estrella en la vida cotidiana. Al menos eso es lo que dicen. Pero la verdadera pregunta aquí es ¿Quiénes son verdaderamente los invitados? ¿El agua como tal o nosotros los que vivimos aquí? Veamos, hoy en día es casi imposible hablar de Holanda sin mencionar el agua. Ya que una parte del país está debajo del nivel del mar y otras partes están hechas literalmente encima del nivel del agua. Pero qué tal si te digo que Holanda no es el único país que pasa por esta situación. Por ejemplo, hay países como Israel, Palestina, Estados Unidos, Azerbaiyán, Irán, Rusia, Alemania, Suecia, México, Tailandia, Guyana, Kazajistán y Venezuela. Algunos de los lugares que se encuentran bajo el nivel del mar de estos países mencionados sobrepasan por mucho los 7 metros de Holanda. ¿Qué es entonces lo que hace Holanda tan especial? Vamos a descubrirlo, vengan, vengan. ¡Nos vamos! Los Países Bajos regularmente se han visto afectados por las inundaciones a lo largo de los siglos. Experimentando inundaciones tan fuertes que han muerto miles de personas por no tener una defensa adecuada. La batalla holandesa contra el agua ha sido una lucha para prevenir las desastrosas consecuencias de las inundaciones. Con el tiempo, Holanda ha aprendido a lidiar con estas adversidades a tal nivel que hoy en día tiene una relación única con el agua. Es a la vez su mejor aliado y a la vez su peor enemigo. Casi un tercio de los Países Bajos se encuentra bajo el nivel del mar. Y la parte más honda, o sea, la parte más baja, se encuentra unos 7 metros bajo el nivel del agua. Si los diques se rompieran, y eso es algo perturbador, casi el país completo se hundiría. Ahora, imagínate tú que te vas a acostar, todo tranquilo, y por la mañana tú escuchas que uno de esos diques se rompió. ¿Qué tú harías? Mira, yo no sé qué yo haría. Aparte de todas las experiencias negativas, el agua también proporciona beneficios, tales como... Espera, antes de mostrarte esta lista, ¿ya te suscribiste a nuestro canal? Si no lo has hecho, corre, 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 suscríbete y enciende la campanita para que te lleguen las notificaciones. Seguimos. Como decía, ya que los Países Bajos existen en su mayoría de agua, aquí se pueden encontrar muchos deportes acuáticos, como por ejemplo, windsurfing, remo, canotaje, polo de canova, kayak, esquí acuático, motociclismo acuático, natación en aguas abiertas, buceo, polo acuático, baloncesto acuático. Algunos de los holandeses que se destacan en esta área han ganado premios en las olimpiadas y en competencias mundiales. ¿Quién diría que el agua podría provocar todo esto? Otras cosas que el agua le proporciona a este país es su prosperidad económica y esos paisajes que a muchas personas nos matan. Como por ejemplo, ¿tú te acuerdas de esos canales que hay en Amsterdam, en Utrecht, en Den Haag y en otras partes del país? Te voy a contar más adelante el por qué son tan importantes para Holanda. Pero sigamos. Otras cosas que ha mantenido Holanda en el mapa mundial, o sea que muchas personas lo han conocido, es por esto. Porque los holandeses se han dado a conocer haciendo estructuras grandiosas, tal como el Plan Delta y el Abslav Dijk. Y de eso Chelwin te contará ahora mismo. ¿Qué tal si te digo que la vida de muchas personas en este país dependen de unas cuantas presas? Exacto. ¿Qué es el Plan Delta? Bueno, déjame sentarme y vamos a explicar. El Plan Delta es un conjunto de presas y barreras que protegen a los Países Bajos de las mareas altas y tempestades. Juntos forman una barrera contra las tempestades más grandes del mundo. El Plan Delta se construyó en respuesta a la catástrofe de las inundaciones de 1953 en Zeeland. El Ostersheald Kiering es la estructura más famosa e impresionante del Plan Delta, el cual está considerado una de las siete maravillas del mundo moderno. Si eres nuevo en este canal y te está gustando este video, seguro que también te va a gustar este. Es un pueblo rodeado de agua. Dale click aquí. Seguro que tú tampoco te esperabas que algo que sea de Holanda podría estar en las siete maravillas del mundo moderno. Pues ahora déjame contarte esto, porque yo estoy más que seguro que yo no soy el único que se ha preguntado por qué hay tantos canales en Holanda. Y no hablo de que se vean feos, porque se ven lindos. Gracias a ellos, muchas ciudades como Amsterdam, Utrecht, Den Haag, se han convertido en ciudades muy modernas. Pero tengo para decirte que esto ha sido solamente un método de los holandeses para seguir protegiendo este país contra el agua, contra las inundaciones. ¿A qué me refiero? Pues me refiero que esos canales tan lindos que tú acostumbras a ver en Amsterdam o en otras ciudades, como ya mencioné, se utilizan para drenar el agua, desbordes de ríos, suministro de agua y navegación. Amsterdam o los holandeses han entendido que ya ellos no son enemigos del agua, sino que ahora son amigos. ¿Tú has escuchado por si acaso el dicho que dice a tu amigo manténlo cerca y más cerca a tu enemigo? Por eso ellos han hecho esto. Antes lo que los holandeses hacían era que ellos simplemente se robaban el terreno del mar. Esto ocasionaba que cuando el mar crecía, rompía las barreras. Entonces ellos tuvieron que cambiar el método. ¿Sabes qué hicieron? Construyeron canales. Esto ahora hace que el agua del mar pueda fluir al mismo tiempo de que nos permita a nosotros tener una ciudad más. O sea, mantén a tus amigos cerca, pero más cerca a tus enemigos. Aparte de los canales, los Países Bajos también se han dado a conocer por los polders. Un polder es un término holandés que se aplica a las superficies terrestres ganadas al mar. Ahora, en pocos países se ha tomado tanto terreno al mar como en Holanda. En total, una quinta parte, 7.150 kilómetros cuadrados le han sido robados al mar. Y créeme, aún lo siguen haciendo. ¿Sabías que la famosa palmera de Dubái fue construida por la compañía holandesa Van Oort? Como te hemos dicho antes, los holandeses se han destacado en lo que es ganarle tierra al mar. Son unos genios. Mientras yo sigo analizando aquí cómo voy a ayudar a Holanda para que no se hunda, suscríbete y piensa conmigo, por favor. Uno de los lugares en los cuales los holandeses más se han destacado por su destreza de ganarle terreno al mar es Fleifland, la provincia más joven de Holanda. Si quieres saber cómo fue que hicieron esto en un lugar donde solamente había agua, entonces te recomendamos y te invitamos a ver este video acá, que lo hizo nuestro amigo WM, en el cual él cuenta exactamente todo lo que tienes que saber acerca de Fleifland. Ahora, para hablar de este tema hemos venido a Finkfane, pero aún no te hemos mostrado cómo se ve este lugar. Así que vamos a mostrarte cómo se ve Finkfane desde arriba. El estar en un lugar tan único hizo que surgieran algunas preguntas. Así que decidimos entrevistar algunos locales empezando por la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que hace que Finkfane sea tan especial? Finkfane es plaza, es muy bien en el verano en el verano. Si es muy bien, 25 grados, es muy bien. La única cosa es que es muy bien, cuando es muy caliente, es muy caliente. Es realmente muy caliente. Y en el verano, es muy caliente. Permítame hacer esta interrupción. Para decirte que me ha llamado bastante la atención sobre las casas en este lugar Aquí en Holanda la mayoría de las casas son muy homogéneas Mientras que aquí he visto todo tipo de casas, colores, formas, o sea nuevas, viejitas Unos colores extravagantes, otras más normales Es como si no tuvieran reglas para la fachada de ese lado de Holanda, del mundo, que se yo Lo cual lo hace bien interesante Otra cosa que me parece bastante interesante es que la mayoría de casas por acá están como en islitas Y realmente no sé si en algunas de ellas pueden llegar carros, parece que la única forma de llegar solamente es con botes Ya, de eilandes que están en el medio del agua y que solo puedes ir a la fachada La una eilandes es un poco más familiares, la otra es un poco más tranquilo Para los niños, lo podrías decir Imagínate que tengas una cita bien temprano y que has dormido ¿Cómo tú vas a llegar tan rápido a tu cita? Si todavía tienes que coger el bote, tienes que hacer locura para llegar al otro lado Señores, es interesante esto por acá Como ustedes están viendo, lo que me gusta es que Holanda ha entendido de que el agua no es un problema Sino que ellos han aprendido a vivir por encima de este problema Como por ejemplo, como acaban de ver esas personas que están ahí muy tranquilos Tienen su propio jardín, su propio pequeño parque de recreación de ellos mismos O sea, que el hecho de que estamos rodeados de agua no significa que la vida cambia completamente Lo único que cambia es que quizás en vez de un carro tienes un bote Si alguien viene a conocer a Fincafein, ¿qué le recomendarían? Me gustaría tener un bote en el barrio de Jachthaven Borger Si al igual que nosotros quieren darse un paseo por los Fincafein's placer Pueden hacerlo en este lugar, Borger Si comparamos estos botes y los precios con los que alquilamos en Ámsterdam un tiempo atrás Aquí es muy pero muy económico El precio viene siendo alrededor de 17.50 a la hora, dependiendo del bote que escobas Así que aprovechen Fincafein o Githoron? Fincafein ¿Por qué? Bueno, escuchamos las historias de Githoron Githoron es demasiado pequeño Tenemos una gran clase muy grande, pero no tienen en Githoron Y realmente es que Holanda nos ha dado una lesión de vida Así mismo como ellos aprendieron a hacer de esa situación y de ese problema como lo era el agua Así mismo nosotros podemos aprender que no todas las dificultades de la vida necesariamente son para desmotivarnos Sino de que así mismo como Holanda salió, así mismo nosotros tenemos que aprender a ser creativos cuando vienen esos problemas Así que nos vemos en nuestra próxima ruta